Hola mis tesoros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, me han preguntado mucho que si se puede vivir de YouTube, que si cuánto gano, que si ya no trabajo, que si todos mis gastos corren por cuenta de YouTube, que cómo hacerle para tener éxito en YouTube, para tener suscriptores, para tener vistas, bueno, les voy a aclarar todas esas cosas, todas esas dudas que ustedes tienen, mis tesoritos, para que ya no me estén preguntando. Bueno, no importa que me pregunten, pero para que ya sepan la verdad, ¿ok? Y dejen de estar especulando en mi vida privada, porque yo soy una mujer privada. Ay, ¿cuándo te conocen? Es el color de los calzones, Levan, ¿y cómo vas a ser una mujer privada? Ni Peña Nieto me puede privatizar, nadie me puede privatizar, mis tesoros. Así que les voy a decir toda la verdad. Bueno, cuando yo empecé en YouTube, hace ya casi dos años, mis tesoros, cuando yo empecé a subir videos, YouTube tenía unas reglas menos estrictas. Para poder monetizar, tú podías hacerlo teniendo 100 suscriptores y mil vistas, creo. Mil vistas, si tenías 10 videos, y juntando todos esos videos, juntabas, sumabas mil vistas, pues ya. Podías empezar a hacer el trámite para monetizar y todo bien padre. Y ya dependiendo de las vistas que tuvieran tus videos, pues es lo que ibas a ganar tú. Bueno, a mí me tocó suerte, mis tesoros, porque cuando yo empecé, pues empecé así. Ahora, la gente que ahora quiere ser YouTuber y está batallando bastante, la verdad es porque YouTube te pide que tengas 10 mil suscriptores. No, ¿cuántos? Mil suscriptores para poder, este, entrar en el top. Mil suscriptores y aparte tener 240 mil vistas, en todos tus videos. O sea, si tú tienes 100 videos, bueno, en esos videos tienen que sumar al final 240 mil vistas y en menos de un año. Si en menos de un año las juntas, entonces YouTube te dice que ya, te anuncia que ya eres apto para monetizar. Entonces, mi amor, tú lo que vas a hacer es ir ahí a donde, a donde te va diciendo YouTube que vayas, este, luego manda la solicitud para monetizar, luego YouTube va a checar si tus videos son aptos para monetizar, si tu canal es apto. ¿Qué quiere decir que sí es apto? Pues quiere decir que, este, va a checar YouTube que tu contenido sea original, este, que no subas videos de otras personas, que no subas videos con música, cosas así. Sí, entonces, este, todo eso va a checar YouTube, que no haya armas, que no haya cosas así, este, feas de maltrato animal, o peleas, o sea, así, cosas así. Entonces, si YouTube se da cuenta que no hay nada de eso en tu canal, pues entonces igual lo puede, este, poner como apto para poder monetizar. Ahora, ¿se puede vivir de YouTube? Miren, mucha gente sube videos a YouTube, mucha gente, mucha gente. La gente que tiene más vistas es porque, o habla de personas que, que son muy populares en YouTube, o se roba contenido de esas personas. Subes, o también puedes subir por medio de, de, de que, de que te empiezas a juntar con personas que son muy populares, que hagas videos con ellas, con esas personas. Es del modo que tú puedes crecer en vistas y te puedes hacer un poquito viral en YouTube. Si no es así, mis tesoritos, entonces tienes que ser una persona muy ingeniosa. Tienes que, principalmente, dedicarle tiempo a esto de YouTube, de tu canal. Yo, cuando empecé, le dedicaba todo el día, mis tesoros, todo el día. Te estresas. Te estresas porque, a veces, este, no, pues, sientes que estás dando un mal, mal mensaje a la gente. Sientes que les, sientes que les estás faltando al respeto. Te preocupas de que no les vaya a gustar tu contenido. De que se vayan a enojar. De que esto y que lo otro. De que ofendas a alguien. Y de que te denuncien. Que te metan a la cárcel. Que te metan un balazo. Que grabes a alguien que no debiste en la calle. Este, son tantas cosas, mis tesoros. Entonces, este, tienes que echarle ganas a tu contenido. Por ejemplo, ser constante. Eh, tratar de, de, de leer los comentarios que te deja la gente. Ponerles atención. Contestarles. Eh, darles tiempo a ellos. Que se, que se sientan así como, como que son tus amigos. Y todo. O sea, tienes que darle su lugar. Lo que realmente se merecen los suscriptores. Porque ellos, si ven tus videos, es porque se sienten conectados. Tienen algo, sienten que tienen algo en común contigo. Que se entienden contigo. Entonces, tú tienes que, este, hacerlo sentir más cerca de ti. Y que tú estás más cerca de ellos. Y así. ¿Ok? Darles, o sea, lo que ellos, lo que a ellos les gusta. Entonces, mis tesoritos, mucha gente se queja de que, ay, hay mucho contenido basura en YouTube. Hay mucho contenido de que, no vale madre, muy aburrido. Que, hay gente muy grosera. Hay gente muy esto, muy lo otro. Pero, chequen bien los videos de YouTube. La gente que sube contenido más así de que, pues así, o sea, que, que, que te hace reír. Que no tiene tanto sentido. Que el 24 horas haciendo esto. Que el 24 horas haciendo lo otro. Que no sé qué. O sea, tienen un chorro de vistas. Tienen un chorro de vistas. Entonces, mis tesoritos, hay que darle a la gente lo que ellos quieren. Yo, la verdad, este, empecé contando mi vida. Yo les comparto mi vida. Día a día. Lo que me gusta. Lo que no me gusta. Este, cómo soy realmente. Si soy una chica bien espafilifáctica. Yo se los comparto. Lo que hago día a día. Este, todo eso. Entonces, eso es lo que a la gente le ha gustado. Por eso tengo, casi, 200 mil suscriptores. No es porque, porque, porque yo los haya forzado, o así. Hay gente que, a veces te acusa de que te cuelgas de la fama de otra persona, o así, pero si a la gente no le cayeras bien, así te colgaras de la fama del más famoso de YouTube, hablaras de él, o dijeras este y otro, no se van a suscribir a tu canal, porque tú no les caes bien. Puedes tener visitas, muchas visitas, en algunos de tus videos, pero la gente no se va a suscribir. Entonces, yo he visto muchos canales, que tienen a veces, millones de vistas, en algunos de sus videos, pero tienen, por ejemplo, 10 mil suscriptores, 20 mil suscriptores, 50 mil suscriptores, todo eso. No, nada que ver. Entonces, mis tesoros. ¿Se gana bien en YouTube? Miren, para ganar bien en YouTube, tienes que tener patrocinadores. Los patrocinadores son aquellas marcas que se anuncian en tus videos, o sea, que te pagan para que tú los menciones y todo eso. Entonces, de ahí puedes ganar dinero, puedes ganar mucho dinero. Si tienes millones y millones de suscriptores, eres una persona popular, que ya salió en televisión, que ya salió en alguna serie, que ya hizo un comercial, que salió con youtubers super famosos, que están de moda en YouTube, entonces sí, o sea, si puedes ganar mucho dinero, puedes ganar hasta más de un millón de pesos, este, por cada mes, este, dependiendo, como te digo, si tienes millones de suscriptores, pues sí puedes llegar a ganar eso. Pero si eres una youtuber como yo, como otros youtubers que tienen, pues, 100 mil, 150 mil, 200 mil suscriptores, o menos, pues no, mis tesoros, la verdad, no se gana tanto. No, sufres un chorro para ganarte, para ganarte este, he perdido 1,500 por, este, por semana, o mil pesos por semana, es bien poquito. Si acaso te ganas por, por mes, este, unos, 5 mil, 6 mil pesitos, pero, lo que te ayuda mucho, es de que a veces la gente, te manda dinero. A mí a veces la gente, me manda dinero, y eso es lo que a veces, me aliviar un poquito. Hay gente que me ha pagado, por ejemplo, este, el viaje que hice, pues eso, me mandaron dinero, gente de allá de, de, de allá del viaje, a donde yo fui, me mandaron dinero, pero la señora y el señor, no quisieron que los mencionara. Si me dijeron que, que podía decir, que, que me habían mandado dinero, pero que no dijera que, bueno, eh, dinero que he gastado yo, así, en paseos y todo eso, es gente que me manda dinero, a veces por semana, me mandan dinerito, me mandan 100 dólares, me mandan 150 dólares, 200 dólares, o así, entonces yo me doy ciertos lujitos, y ando por aquí, y ando por allá. Cuando yo, este, cuando yo, este, empecé, pues sí, o sea, no ganaba nada, duré meses, para poder cobrar, mi primer sueldito, mis tesoritos, pero no, yo les aseguro, que esto no, no es seguro, lo de YouTube, no es seguro, YouTube, está desmonetizando, muchos canales de YouTube, está des, des, desmonetizando, o sea, que pronto, va a haber bien poquitos canales, que pueden ganar dinero aquí, por medio de los videos, que tú haces, así que, este, si estás pensando, en que, vas a hacer un canal, y de ahí te vas a hacer rico, famoso, millonario, si lo puedes lograr, pero, te va a llevar mucho esfuerzo, esfuerzo que mucha gente, no quiere hacer, por ejemplo, hay gente que, que quiere ya, tener muchas vistas en sus videos, o al mencioname en tu, en tu canal, y yo voy a tener muchas vistas, no, no se trata de eso, se trata de que tú le caigas bien a la gente, ahora, como puedes lograr caerle bien a la gente, pues, esas cosas divertidas, este, que a la gente le gusten, no sé, sea un poquito atrevida, pero no seas descarada, como lo soy yo, a veces en algunos de mis videos, porque vas a terminar cayéndole mal a la gente, no seas grosera, no los ignores, a la gente, no la ignores, porque la gente, es muy sensible, la gente, te siente como un pollo, cuando le estás apretando el pescuezo, para comértelo en caldo, la gente no olvida lo que le haces, así que, trata bien a tu público, dirígete a ellos con respeto, y ellos te van a querer hasta el final de tus días, así que, mis tesoros, si quieres tener, un canal exitoso, y tú ser una youtuber, llena de vistas, y gente que te pone puras cosas, bien bonitas, pues, bien bonita, con ellos, complácelos, eh, o sea, haz mucha variedad, en tu canal, eh, haz videos con, con varias personas, que tengan diferentes personalidades, ya sea, un maravarista, un, que entrevista a un ratero, no sé, o sea, ay, no, no, no sé, baño a un perro, o agarra una gallina, o no sé, haz algo, haz cosas diferentes, haz cosas bonitas, ahora, si vas a hacer contenido, que se parezca al de los demás, solamente sea original, porque, todos los videos que nosotros hacemos, otros ya los hicieron, pero, hazlo con tu, hazlo con tu propio estilo, y con tus propias experiencias, vivencias, y todo eso, por ejemplo, yo cuento historias, de mi vida, sí, pero, este, otras gentes ya las contaron, otros youtubers ya hicieron ese tipo de contenido, pero la gente quiere ver historias nuevas, le interesa el tipo de forma que tú lo cuentas, si los haces reír, si los haces llorar, si los haces enojar, si los preocupas, y todo eso, estás despertando en ellos sentimientos, e interés, y van a querer volver a ver tus videos, si no, no, así que, bueno, esos son unos tipsecitos, que yo te doy, si quieres saber más, déjalo saber en los comentarios, aquí abajito de este video, suscríbanse al canal de Bebesaurio, bye, y, bye, y,